Así que hoy dormiremos en el coche No tengo batería en la cámara, no tengo batería en el móvil Desodorante importante porque hoy no nos ducharemos Si nos pasa algo aquí no se entera nadie Buen día Son las 8 de la mañana No hemos muerto, lo cual está muy bien Me dolió mucho la espalda, Auri terminó dormido fatal Miren como mola Es que esta isla es una fantasía Ayer Auri le dieron esta piruleta en un restaurante y le dijo al señor No, es que a mí me dijeron que no tengo que aceptar que a la pelota estrada Esto ha sido mi cojín Me he ido clavando esto durante toda la noche Y esta mini suadera ha sido mi manta ¿Creéis que tengo que ir a hacer un café así? Con estas pintas Ah no, voy a peinarme, voy a hacer el morning routine en el coche Primer paso, lentillas ¿Dónde las dejé? No me acuerdo Son las 8 de la media y medio día Llevamos toda la mañana visitando playas Y ahora estamos en un pueblo que se llama Arrieta Que está en el norte, que está cerca de la casa donde tenemos que ir Hoy a hacer el chiquín a las 4 Mira, tiene como vistas a la playa Hemos pedido unas rocas arrugadas Con mojo verde y mojo rojo Y vamos con la misma ropa de ayer Sí, la misma ropa de ayer Pero fijaos He preguntado a Javier Ella no sabe quién soy ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh, Dios! Vale, ya estamos en la casa Así que os voy a hacer un house tour Porque esta casa es como para 10 personas Y es enorme, chulísima Estamos flipando O sea, el hype que tenemos ahora mismo después de haber dormido en el coche Se llama Casa Volcán Súper chula Os dejaré la información en la descripción Porque es una colaboración Así que vamos a empezar con el house tour Que os va a encantar Este de aquí es el gimnasio Tiene para atender la ropa Tiene una cuna Una mini cocina Es una pasada esto Esto es un pasada Y me encanta el vestidor este hecho de bambú Guay, chulísima esta burra Esta es la casa Aquí, por aquí parece que sea pequeñita Y luego vais a flipar Porque luego se hace como mucho más grande Pero vamos a entrar Que lo interesante está ahí Bienvenidos a Casa Volcán Nuestra casa para una semana Justo al entrar encontramos Esta parte de aquí Pero aquí primero encontramos la cocina Tiene como una isla en medio Me siento agente inmobiliaria Una cosa Cocinar aquí ¿Me explicas la fantasía? Y luego aquí está la nevera Que mirad lo que nos han dejado Un cama que pone Welcome to Andarroces La cara tiene 40.000 habitaciones Vamos a ver la primera Esta habitación es la primera Que vemos Tiene dos camas Súper cute O sea, súper blanquita Con las tortuguitas de madera de fondo Muy cute Vamos a ver más Justo aquí al entrar Encontramos dos habitaciones más Esta habitación también es de dos camas individuales También súper mona Y por aquí tenemos el primer baño Este es el primer baño También súper mono Las luchas así como De piedra No sé, muy cute Y nada de esto O sea, fantasía Vamos a la siguiente habitación También es de mis favoritas ¿Por qué? Porque tiene vistas al mar Es preciosa Tiene dos camas Unos ventanales increíbles Este espejo Súper guay también La decoración de esta casa me encanta Y pasamos por aquí Aquí tenemos otro baño Este de aquí también súper chulo Es que hay 40.000 baños Por aquí tenemos la habitación principal La más chula para mi gusto Que es donde dormiremos Que justo al entrar Encontramos este vestidor Bienvenidos a la suite principal De Caza Volcán Esto es mi parte favorita Una bañera de medio de la habitación Justo al lado de la bañera Tenemos una ducha súper chula Y aquí tenemos ya el baño Y por aquí encontramos La súper cama gigantesca ¿Qué me decís? De esta fantasía Que nos han dejado toallas Y por aquí encontramos Una súper terraza Que es de mis partes favoritas De la casa A lo mejor por el viento No oís nada Pero esta es la parte de arriba En esta casa me siento millonario O sea, ojalá algún día Tener una casa así De verdad Increíble Y con estas vistas Es que no más que visión las vistas Mirad la vista Y mirad hacia abajo ¿Veis? La parte de abajo Que es la piscina Y así veis la casa Como se ve desde aquí Tenemos como la parte de abajo Que también hay más habitaciones La piscina Y muchas más cosas Ella, ¿eh? Con su vestidito aquí Ella me ha adaptado Aquí A mi casa de rica Bueno, aquí tenemos un patio súper chulo Con hamacas Una barbacoa Y justo detrás de Uri Que está grabando Tenemos una mesa para 24 personas Aquí tenemos la zona de hamacas Que hay dos hamacas Y por aquí Encontramos más habitaciones aún Lo primero es este salón Gigantesco Esta mesa Pues increíble Y por aquí tenemos ya vistas a la piscina Que ahora os enseñaré Y por aquí Tenemos Es que no se acaba nunca esta casa Otra habitación También súper grande Y súper chula O sea, esta cama Con esta madera No sé Me parece súper súper bonita También esta habitación Tiene aquí Una cosa llamada Estoupilas Estoy flipando Estoy flipando Y luego Sin acompañar Este baño Que me parece también Chulísimo Este baño Que me da la ducha Con el suelo de piedra O sea Yo estoy flipando Ahora sí que sí La piscina Que no vais a oír nada Pero vamos Con algunos planos bonitos De la piscina Acabamos de llegar Del Mercadona Que hemos ido a comprar Porque estos ya hemos comido fuera Y ahora que tenemos Una casa increíble Con una cocina increíble Pues vamos a cocinar Además comeremos más rico Más barato Y mejor Más sano Sobre todo Así que os voy a enseñar Un poco por encima De lo que hemos comprado Hemos comprado muchas cosas Pero voy a haceros un mini haul De la compra Esto es lo que hemos comprado En el súper La verdad es que hemos comprado Un montón de comida Les voy a hacer así Un haul rápido De lo que hemos comprado Guacamole El de Mercadona Es el mejor Queso feta Para ensaladas Quinoa Zanahorias Arroz para hacer un risotto Poder de cocina Aceitunas sin hueso verdes Caldo de verduras Para el risotto Una sandía Gazpacho Pan de este que le gusta a Uri Ensalada Tomates Esto para desmaquillarme Coca-Cola De todo tipo A mi me gusta hacer O a Uri lo normal Vino blanco y tinto Champú Tomate frito Para algún de que hagamos pasta Jabón de cuerpo Esto para el lavaplatos Esto que a Uri Es nuestra debilidad Nachos Nachos Queso para el risotto Queso de cherry Kiwis Pimiento rojo Mascarilla Mozzarella Champiñones Hamburguesas veganas Yogur de proteínas de arándanos Humus de mercadona Manzanas Brócoli Plátanos Y creo que eso sería todo Y ahora me tengo que aguardar Todo esto en la nevera Y luego vamos a bañarnos Porque hay una bañera increíble Y ayer no nos duchamos ni nada Y estamos Oblemos mal Básicamente Tenemos unas ganas de ducharnos De ponernos ropa limpia Que nos morimos Y dormir en una cama decente Y en un coche O sea no sabéis Qué ganas tenemos Y ya tenemos la nevera llenita La hemos llenado entera de hecho Nos han dejado como algunas cositas Como café Un cava y tal Y nos han dejado también esto Que no sé qué es Así que vamos a abrirlo Porque todo esto Esta casa Se llama Casa Volcán Pero la empresa Se llama Lanzarote Retreat Por si queréis Por si queréis Lanzarote No sabéis dónde quedar Tienen unas casas impresionantes No sólo como esta Hay un montón Es monísima la caja Que por cierto Es súper bonito Qué bonito Ah es una caja Ah sí Ala pues mola que te cagas Para guardar joyitas Por favor vamos a bañarnos ya En la casa tenemos vestidor Y acabo de organizar mi parte Esta es la de Ori Esta es la mía Os voy a enseñar Cómo lo he organizado Aquí tengo tops Pantalones y así Bueno estos son pañuelos Aquí tengo pantalones Vestiditos Tops Gafas de sol Por ahí pijamas Y aquí tengo colgadas Las tres cosas que más se me arrugan Y en la maleta he dejado Aquí bikinis Y aquí ropa interior Mirad la bañera Le hemos puesto un poquillo de espuma Y por fin nos bañaremos Ya nos hemos duchado Estamos ya limpitos Y vamos a cenar Yo no sé ni qué hora es He perdido la noción del tiempo Os voy a enseñar la cena de hoy Mirad qué rico ¿Y tú qué te vas a cenar hoy? Es que Ori tiene unos gustos Muy diferentes a los míos Pero mucho Que no Estos son tostos de chaca Y luego haremos guacamole Con estos nachos de mercadona Que son los mejores del mundo Sabor a aguacate Y yo me he hecho esta súper ensalada Que lleva de todo O sea lleva Canónigos Zanahoria Tomates cherry Aceitunas Mozzarella Y pimiento rojo También lleva Y luego le he puesto Vinagre Aceite Sal Pimienta negra A ver qué tal Riquísima Voy a dejar ya el blog Que voy por aquí Así que nos vemos mañana En el siguiente bloco Buena nit Buena nit We can be friends if you wanna We can just